Siren 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 Linda morenita De ojitos cafés Yo te quiero mucho Ya volví otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Nunca se me olvida El amor de los dos Y ahora Juntos los dos Viviremos felices Bien sabes mi amor Nunca morenita Me olvido de ti Mi amor y mi vida Solo son para ti Siren Siren Y ahora Juntos los dos Viviremos felices Bien sabes mi amor Nunca morenita Me olvido de ti Mi amor y mi vida Solo son para ti Solo son para ti Solo son para ti Solo son para ti Siren Música 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 Música